Estamos con el director de Agricultura de Santiago del Estero, el ingeniero Enrique Oberlander, quien hoy, el Ministerio, a través de la dirección, ha dado un comunicado y lo vamos a preguntar ahora en vivo al ingeniero Oberlander acerca de cuál es la situación en este momento respecto del tema de la langosta. Enrique, bienvenido al noticiero. Bueno, muchísimas gracias, buen día. Contanos cómo es la situación hoy. Bueno, esto surge a partir del lunes a la tarde que se detectaron las primeras apariciones de la langosta y mediante los llamados de distintos productores, sobre todo de la zona de Colonia El Cimbolar, es que el equipo técnico de sanidad vegetal de la Dirección de Agricultura y Ganadería, dependiente del Ministerio de la Producción, hizo un recorrido ayer en hora de la mañana viendo que sí, efectivamente, había llegado una manga bastante grande, hasta a veces que causaba un poco de preocupación y miedo, era de aproximadamente unos 5 kilómetros de frente por unos 10 kilómetros de largo. Este tipo de langosta, la chitocerca, es una langosta que tiene su habitualidad de ir siguiendo distintas zonas y en su avance va produciendo estos daños. ¿Esto se inicia en los llanos de La Rioja y Catamarca? Sí, en algún lugar, en algún momento, creo que se perdió el control, porque este tipo de insecto se lo controla cuando es chico, en carácter de saltón, que tiene un color negro, y en estos casos tiene una forma de vida gregaria, que varias veces lo hemos visto en una rama de un árbol, están todos a montaña y es fácil su control. Se ve que en algún lugar no se ha hecho buen control, y bueno, estas son esas mangas de adultos que vienen haciendo su recorrido. Claro, y para seguir volando y para seguir trasladándose, ¿no es cierto?, esto tiene un carácter migratorio, necesitan comer, ¿no es cierto? Por supuesto, es lo que pasó, y sobre todo en un día de ayer, con una temperatura bastante elevada, que es lo que favorece al movimiento de esta plaga, es que se ha afectado cultivos, tanto de cebolla, alfalfa y zanahoria, en aquellas horas. O sea, comiendo un poco de todo. Exactamente, incluso desbastó prácticamente una cortina de cazorina, algo bastante atípico, ¿no? Claro. ¿Cuáles son las recomendaciones que está dando el Ministerio de la Producción de Santiago del Estero? Bien, esta mañana justamente el Ministro de la Producción nos citó a todo el equipo técnico para ver qué acciones tendientes al control de esta plaga podíamos tener, y bueno, directamente nosotros salimos con una recomendación hacia el productor de proteger su cultivo, previendo que pueda pasar por ahí la manga. Que pueda pasar esa manga por ahí. Con productos químicos, tal como el dimetohato. Y a su vez, desde el Ministerio de la Producción, nosotros estamos tratando de acercar maquinaria para pulverizaciones, con máquinas turbosoplantes, como para poder hacer la parte externa al lote del productor. Claro. Esto se va trasladando. ¿La idea es que lleva una orientación por la forma en que entró a la provincia? Sí, de acuerdo al informe que nos han hecho los técnicos que están en terreno en estos momentos, de Colonia El Simbolar ha avanzado hacia el lado de Villa Hipólita y está por asistir a la ciudad de Beltrán. Pero está marcando un rumbo hacia donde van los vientos. Por supuesto, al haber temperaturas más bajas, estas se aquietan, se las pueden controlar. Ahí se puede controlar. Sí, por supuesto, con temperaturas elevadas como el día de ayer, están volando casi a 150 metros de altura. ¿El monitoreo va a ser constante, me imagino? El monitoreo va a ser constante. Es más, ayer se tomó contacto con la gente de la regional Santiago de Senasa y, bueno, están tratando de hacernos llegar los unimos de pulverización que están en la zona de Catamarca. O sea que el equipo fitosanitario, el equipo químico, el equipo está presto para alguna ocurrencia extraordinaria por ahí, ¿no es cierto? Por supuesto, incluso mañana, en horas de la mañana, en la dirección de Agricultura, va a haber una nueva reunión de COPROSAVE, como para estar alerta para cualquier situación. Sacando el tema en dos líneas, sé que viene una nueva jornada de desarrollo agropecuario, el tema es silvopastoril, tengo entendido que esto va a ser en Quimilí el próximo viernes, pero mañana en Santiago del Estero, ¿va a estar la presencia del ministro de Asuntos Agrarios de Buenos Aires? No, la presencia del ministro va a ser durante toda la jornada del día viernes, en la mañana en el vivero San Carlos, va a estar en reunión del Consejo Consultivo de la Producción y, a su vez, con la firma de importantes convenios con el Ministerio de la Producción, con la Universidad Católica, con la Universidad Nacional, en el vivero San Carlos. ¿Y por la tarde? Ahí va a ir el ministro de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Topo Rodríguez, y en hora de la tarde, previa visita por el frigorífico Forrest Beltrán, vamos a trasladarnos a Quimilí, en donde sí va a ser la séptima jornada de desarrollo. Muy bien, gracias, Berlande, por la presencia hoy, ¿no?, en nuestro noticiero. No, por favor, gracias a usted. Adelante, Rafael.